Darko APB bota multiusos. La suela basculante relajada reduce la presión plantar debajo del antepié y el talón en más de un 25%. El diseño de punta cuadrada actúa como un parachoques para proteger los dedos de los pies cuando los cables K están presentes y proporciona un mejor ajuste izquierdo-derecho. La correa de tobillo asienta el pie firmemente en el zapato para reducir el deslizamiento del talón y eliminar la fricción. Talla grande, se adapta a mujeres 13 más, hombre 9-11. La suela exterior tiene una banda de rodadura agresiva debajo del medio pie donde más se necesita tracción. El DARC o APB encarna una protección postoperatoria casi perfecta para cuatro estaciones con un diseño de punta cerrada que mantiene los apósitos y los dedos de los pies calientes y secos. Nuestras botas están diseñadas para proporcionar una versatilidad inigualable al acomodar tanto vendajes voluminosos como la mayoría de los moldes de fibra de vidrio. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Caminé cómodamente desde que abrí el paquete. Excelente relación calidad-precio. Bien hecho, sólido y cómodo. Hace una gran diferencia, puedo caminar sin dolor. Caminé cómodo. Caminé cómodo. Caminé cómodo.